La Asociación Comercial e Industrial de Rivera está muy contenta y agradecida de tener a José Pereira, presidente de la Cámara Industrial de Maldonado, pero a su vez el candidato de todos los empresarios para representarnos en el BPS. Y eso para nosotros es muy importante tenerlo acá porque hasta ahora ningún candidato de los empresarios ha visitado, ha recorrido el interior y se han puesto las órdenes, ha pedido de todas las cámaras que le pasen todas las propuestas, todos los problemas que hemos tenido y eso para nosotros es muy importante y le agradecemos la presencia de él.